En horas de la mañana de ese jueves, la Policía Nacional desde el Complejo Policial Ayac Delgado dio el bandería sobre el Plan Belén 2021 para garantizar seguridad a las familias de todo el país durante las fiestas de Navidad. Estamos a partir del día de hoy incrementando las medidas en el Plan de Seguridad y Orden Público en la ciudad de Managua y a nivel nacional en los 153 municipios. Estamos sacando un patrullaje reforzado que nos permite mantener presencia policial en los barrios, en las paradas de buses, principalmente también en los mercados. A nivel nacional está el 100% de la policía trabajando. Y en el caso de la Policía Nacional, aquí en la ciudad de Managua, igual todos los distritos de Managua con su medida en los barrios que se están tomando y la Dirección de Protección Ciudadana, en este caso patrulla, igual estamos al 100% con todos los recursos necesarios que tenemos y el personal disponible para brindarle esa seguridad a nuestro pueblo nicaragüense. Como parte del plan, efectivos policiales se mantendrán en barrios, paradas de buses, mercados, carreteras, entre otros. Vamos a trabajar 10 y 8 nuestras fuerzas, nuestras fuerzas y medio, ustedes miran motos nuevas, patrullas nuevas, y estas patrullas son de nuestro pueblo, esta policía es de nuestro pueblo, con fuerza y medio necesaria. Para evitar hechos que lamentar, la institución hizo las siguientes recomendaciones. No buscar cómo concurrir en lugares o en sitios donde pueda haber mucha oscuridad. Nosotros llamamos zonas en donde pueda haber un poco de peligro por la falta de personas que puedan transitar, la zona está oscura, o que hagan personas solas. Hay gente que camina y camina con los celulares en la mano, hay gente que anda caminando y de repente con objetos de valor, y en eso aprovecha el delincuente que nosotros tenemos aquí en la ciudad, en Managua, es un delincuente de cuchillos, es un delincuente que te arrebata, no son delitos de alta peligrosidad, pero sí afecta emocionalmente y la economía de los nicaragüenses. Para Noticieros, CDNN23, Kevin Arrieta.